Unidad popular se convierte en primavera. Unidad, solo le falta luz para cambiar. Unidad, unidad popular, el flor lo fue capullo y flor de arrebón. Que por Perón su vida dio, hoy es un nuevo destino en camino del corazón. La sonrisa, la sonrisa de Vita y de Perón. Entendieron sus sentidos, que los supieron traducir. Unidad popular, viva Perón de octubre. Que la historia cambió, que ese capullo floreció. Siete de amor, que el sol nos alumbró. Viva Perón, viva Perón. El sol nos alumbró para siempre. El plantor del corazón. Es que desde ese momento, el pueblo creció. el sol nos alumbró. El sol nos alumbró. El sol nos alumbró. De la lucha, de la lucha y un olusión. El corazón nos muró. Nación, viva Perón, porque el invierte en primavera. Y a los humedad solo le falta luz para alumbrar. Viva Perón, viva Perón, viva Perón. Viva Perón.